Diga, ya no me enteras, se nota cuando me ves Ay, ¿dónde me has llegado? Sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres pegar? Ay, ¿qué quieres pegar? Ay, ¿qué quieres pegar? Ay, ¿dónde me has llegado? Sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres pegar? Que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿qué va a hablar? Si no, no te vamos a ver Sí